¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! Rock, 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 a little angel Rock, 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 a little angel Rock, 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 a little angel Come on down, stop teasing me Come on down, stop teasing me Otra vez, Axel, Diego y Cristian Todos los chichos presentes Hoy en Santiago, San Isidro, Canadá ¡Ven! Y la banda de Liza, Palacra ¡Arriba! Rock, 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 a little angel Rock, 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 a little angel Come on down and stop teasing me Come on down and stop teasing me ¡Cámaras chindo! ¡Dónde a la perro bandona! ¡Salud, papá! ¡Rock, rock, rock, a little angel! ¡Rock, rock, rock, a little angel! ¡Cámaras chindo! ¡Siempre papá perro! ¡El papá de los perritos! ¡Dónde a la perro! ¡Qué buena onda! ¡Baila rock and roll, papá! ¡Ahí nos vemos en Domingo Arenas! ¡Panio 97! ¡Yuliza Gordón! ¡Domingo 7 de noviembre! ¡Ahí nos vemos! ¡Próxima! ¡Próximamente! ¡La Colonia del Diablo invita a la familia Sevilla! ¡Sonido como estarlo! ¡Drupo Destino perdido! ¡Vamos! ¡Todos mis carnales de la familia Castro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para mi compadre Héctor! ¡Que está con nosotros! ¡Familia Castro! ¡Para quién güey? ¡Para la bellaанию toda la Fonchidi! ¡¿Qué dijo?! ¡No manchenme! ¡Para shame! ¡Hame أنtoro, ilegach inscrito! Mi banda de los 30 Siempre le hacemos rock Muchas gracias Andale Fanta Almerino Y el carnal Oscar Almerino Chomas Merino Y el Chomani Merino Toda la familia Merino Todos los tranqui Lección primera Ahí nos vemos en su carnaval Vámonos Se acaba Qué buena onda Oigan Tenemos Tenemos